Acabar con la actual política de recortes en las universidades andaluzas, promover los contratos laborales dignos entre el personal docente y pedir un acuerdo educativo que apueste por el acceso igualitario a las enseñanzas universitarias han sido las reclamaciones vertidas esta mañana desde el Sindicato Comisiones Obreras en una protesta en el pabellón de gobierno de la UMA. El secretario general de enseñanza de este sindicato, Félix Martín, ha denunciado que unos 450 trabajadores trabajan en precario en la Universidad de Málaga. Lo que exigimos desde aquí es que se cumpla con algo que se dijo en el Parlamento Andaluz en el mes de mayo de 2014 y era que se trabajaría por una universidad donde se pudiera llegar a un pacto de financiación, a un pacto educativo en el cual el sistema público de universidades andaluzas estuviera garantizado para siempre. Y esto no ha sido así. La Junta de Andalucía, digamos que tiene una deuda contraída con las universidades que no acaba de saldarla, con lo cual se está produciendo asfixia económica que está repercutiendo tanto a las contrataciones de personal que se están contratando, se está abusando de los contratos en precario, me estoy refiriendo concretamente al personal docente e investigador, a los profesores asociados, cuando lo que tenían que hacer es crear plazas dignas, con retribuciones dignas. Sus retribuciones mensuales, según sus palabras, varían de los 300 a los 900 euros, dependiendo del número de horas contratadas. El representante sindical asegura que se está abusando de la figura del profesor asociado para los contratos laborales por horas. La figura del personal del profesor asociado es una figura, digamos que con un perfil muy definido, gente de la enseñanza de reconocido prestigio que imparte clases en la universidad para, digamos que, trasladar su experiencia en el ámbito educativo al ámbito universitario. Eso es el perfil, pero aquí se está metiendo para cubrir horas que no se pueden dar abusando de esa figura. El sindicato ha anunciado una nueva movilización en Sevilla el próximo 15 de junio. Ella sede del Parlamento Andaluz, donde volverán a reclamar la reversión de todos los recortes y la implantación de un modelo de financiación sostenible que garantice una universidad para todos y para todas.